...y espera instrucciones. Vamos. El medalla está en iluminación, y espera instrucciones. Vamos Mayra, es la hora. ¿Estás segura de esto Mayra? Una vez que hayas convertido en el núcleo, estarás... Lo sé. Pero si no lo hago, atramarán a Lily y volverán a llevarla adentro. No puedo permitir que suceda eso. Tan solo prométeme que llevarás a Lily y a Sebastián cuando todo esto termine. Te lo prometo, Mayra. Supongo que esto es un adiós. Mayra planeaba convertirse en el núcleo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está. Rápido, Theodore. Vakusa, ¿qué haces? ¿De verdad creías que te iba a dejar destruir a Mobius? Puede que sean cortos de vista, pero son demasiado valiosos para mí. Cuando les controle, cuando controle Stem, solo entonces alcanzarán su verdadero potencial. Ahora, entrégamela. Por encima de mi cadáver. Si es así, ¿cómo lo quieres? Ahí es cuando ocurrió. El momento en el que este sitio comenzó a desplamarse. No puedo decirte para hacer такую cadáver. Por lo piante. Pero me O比ante va a ir. Pensaba. No podía entrar en la tal. Pero si te llevara очень algo. ¡Gracias! 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 ¡Estoy protegiendo, a mi hija! ¡Córre Lily! Escondeme ¡Te encontraré, te lo prometo! ¡Idiota! El poder que ella controla ¿No lo comprendes? No. Eres tú el que no comprende lo que haré para mantenerla a salvo. ¡Maldita seas, Mayra! ¡No podéis huir de mí! ¡Os encontraré! Lo conseguiste, Mayra. La mantuviste a salvo. Pero ahora la pones en peligro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!